¡Aquí! ¡Allá! ¡Y en todo el marido! ¡Se baila! ¡Se gaza! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Sí! ¡No hay! ¡No hay! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡La Jaladera del Regimo! ¡Oh! ¡Y por si acaso, esa murimeña, avalquina! ¡Desde la tierra linda de Micaela Másquinas! ¡Tamburco! ¡Y si! ¡Séntelo! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Dime, dime, ¿quién? 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 ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Eres interesado, te gusta mi dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Eres interesado, te gusta mi dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Ay, 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 y así nos vamos Mi tierra de avancancito querido Para ti a media razón Con mucho cariño Y así siempre con nuestra cervecita Dime, dime, ¿quién? 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 ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Dime, dime, ¿quién? 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 ¿Quién te hizo cambiar? Ya no eres el mismo, ya no eres igual Eres interesado, te gusta mi dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Eres interesado, te gusta mi dinero El amor no se compra, algún día lo pagará Te gusta mucho el dinero, te gusta mucho la riqueza Yo te amé con gran ternura Dejaste, dejaste de amarme Se siente, se siente Se baila, se baila Pero que buena que está la jarana ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Yessy se siente! ¡Vámonos, mírala, mírala, cómo se mueve! ¡Así! ¡Y ahí está mi amigo, Mario López Vega! ¡Salud, Antoni Caedo Caballero ¡Esa baldecita, Rubén Chipana! ¡Gosa, Rosa, 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 Rosel Ramos y esposa ¡Y la ura para! ¡Vámonos y damas! ¡Así, así, así, con ganas, con ganas ¡Con cariño para la familia! ¡Aedo, porque la mata! ¡Mis amigos, de la ferretería Aedo ¡Mardín, El Salvador! ¡Elmer Aedo, el popular! ¡Guarandito! ¡Para su linda esposa, Nelva García Cruz! ¡Siempre bailando con los cariñosos del marco! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Así, así, así!